¡Escucha Perú! Aquí están, ellos son Los Intocables del Perú Con la voz y el estilo De Alberto Belgarejo Ahora vengo yo Para cantarle a mi Perú ¡Vamos con sentimiento! ¡Con canta! Mañana cuando yo me vaya Solo te pido que no hables de mí Te dejo libre para siempre La culpa es tuya mujer La culpa es tuya mujer ¿Cuántas veces yo te he dicho? Ya no me llames, ya no me busques Sin embargo tú me buscaste Sin embargo tú me llamabas Sin embargo tú me llamabas ¡Llevamos alegría a los pueblos del sur Ayacucho, Ayacucho, Apuribac, Jusco, Arequipa! Y bailamos, bailamos Y bailamos, bailamos Contigo, contigo Alberto Belgarejo Mañana, mañana cuando yo me las llaman Solo te pido que no hables de mí Te dejo libre para siempre, la culpa es tuya mujer La culpa es tuya mujer Adiós, adiós amorcito, ya me voy para no volver Si el destino nos separó, al fin que vamos a hacer Adiós, adiós amorcito, ya me voy para no volver Si el destino nos separó, al fin que vamos a hacer Con la garantía de producciones musicales, Eduardo Rito ¡Eso que bonito! Para los pueblos de Anca La Jamarica La Libertad Juan Uclo Vasco En todo el Perú Bailando así, lo salto así Con Alberto Belgaro Esa parejita Vamos Cirilo Brito Señora Máxima Sicha Y la punta, punta, puentecita Manuel Belgaro y esposa Antonia Caranza Bailamos, bailamos Dale duro, dale duro, dale duro Otra vez Con Alberto Medellarejo y los intocables del Perú